Los cortes han llevado a cabo en entes públicos frente a Cataluña, que no ha llevado a cabo ningún ajuste. Son las ideas principales que se desprenden también del informe del Gobierno sobre las medidas ejecutadas en el Plan de Reforma de las Administraciones Públicas. Las comunidades autónomas cumplen con las recomendaciones de Moncloa y comienzan a adelgazar el entramado de organismos públicos. Según publica La Razón, que ha tenido acceso al informe del Gobierno sobre la racionalización administrativa, hasta ahora se han suprimido 15 oficinas en el exterior, cuatro comunidades han hecho lo mismo con el Defensor del Pueblo y dos están en negociaciones. También en el recuento, tres han eliminado el Tribunal de Defensa de la Competencia. Pero estos son solo algunos ejemplos de los ajustes llevados a cabo y en los que Madrid y Castilla y La Mancha están a la cabeza. En el lado contrario se encuentra Cataluña. El Gobierno de Artur Mas es el que menos colabora en el Plan de Simplificación y no ha recortado ni un solo organismo público. En este marco, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunirá a finales de mes y sobre la mesa estará este documento. Pero mientras se producen los ajustes, el número de españoles ultra ricos aumenta en nuestro país un 6,3%. Así lo desvela el último informe sobre grandes fortalezas.